Están a punto de viajar rumbo al Campeonato Mundial de Media Maratón. Son dos representantes de Mar del Plata, como Mariano Mastromarino y Florencia Borelli, que claro, van a estar acompañados por su entrenador, Leonardo Malgor, a quien tenemos en línea en estos momentos, creo que en el aeropuerto de Ezeiza. Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Rodrigo Vivito. Muy buenas tardes, Rodrigo. Sí, sí, efectivamente, estoy en el aeropuerto de Ezeiza. Mi vuelo sale esta noche de 22.50. Los chicos viajaron más temprano, salieron a las 14.20. Así que bueno, vamos separados, pero nos vamos a juntar mañana en Valencia. Bueno, contanos un poco qué significa para Mastromarino y para Borelli disputar el Mundial de Media Maratón, al cual clasificaron al ganar también el Medio Maratón de Buenos Aires, que vendría a ser como el Campeonato Argentino, en definitiva, ¿no? Sí, ellos el año pasado ganaron el Campeonato Nacional, que fue el Medio Maratón de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, además, Florencia ganó la general, o sea, triunfó en esa carrera, ganándole a la treta de Kenia que habían traído. Y en el caso del Colo, bueno, no solo ganó, sino que clasificó a su segundo Mundial de Medio Maratón. Él ya participó hace dos años con María Peralta en el Mundial de Cardis, en el cual el Colo tuvo una muy buena actuación, quedando en el puesto 33, y realizando hasta hoy su mejor tiempo personal en el circuito de Cardis, en Gales. Y bueno, María en ese momento ocupó el puesto 51, también hizo su mejor tiempo personal en esa carrera, y para Florencia lo que esperamos es, bueno, que se ubique entre las mejores bondistas del mundo. No son pocas las que largan. En Varones hay un listado de 178 representantes de distintos países del mundo, entre ellos Mastro Marino, y en mujeres hay una lista de aproximadamente 130 mujeres, y esperemos que Florencia pueda estar entre las 50 mejores del mundo. Yo creo que lo va a hacer, lo va a hacer, pero bueno, las carreras hay que correrlas, y esperemos que a estos dos marlatenses les vaya muy bien, porque bueno, el Mundial de Medio Maratón ya se lo ganaron, ahora lo prepararon y ahora hay que realizarlo, ¿no? En este tipo de competencias, ¿qué se busca? ¿Tiempo? ¿Se busca puesto? Porque me lo planteas de esa manera, sabiendo que Florencia por ahí puede entrar entre las mejores 50 de este campeonato mundial. ¿Va de la mano con la búsqueda del tiempo, encontrar ese lugar, o se valoran otras cosas? No, buscan las dos cosas. Lo que pasa es que sabemos el lugar que ocupamos en el mundo, en maratón, en medio maratón, en las pruebas de fondo, y es ilógico pensar que uno puede ir por una medalla o por estar entre los primeros 10. Lo que no es ilógico es, bueno, en base al lote que tenés de corredores de nivel mundial, y en base a tus mejores antecedentes, ya sabés más o menos en qué franja del pelotón estás. Y, bueno, si podés ser primero de ese pelotón o estar en el primer tercio de la lista de llegada, es una buena actuación. Pero son relativos los puestos, porque a veces depende de la cantidad de participantes. Pero el otro ítem es la marca. La marca también depende de la temperatura del circuito que eligieron. En este caso, Valencia es uno de los lugares donde se le presta muchísima atención a lo que es el circuito. Es una ciudad bastante, bastante plana. Y entonces se ha trabajado mucho sobre esta designación de la IAF para sede del Campeonato del Mundo. Y se ha buscado un circuito de una sola vuelta, plano. Y, bueno, es una carrera donde, además, de toda esta elite que te dije que va a estar presente, es una carrera también a los cinco minutos de largar la elite, que larga la carrera popular. Y son 20.000 personas que van a poder disfrutar del mismo circuito donde van a estar corriendo los mejores corredores del mundo. Así que va a ser una fiesta el sábado a la tarde, Valencia. Y, bueno, vamos a poder estar ahí presenciándola. Y el domingo ya regresando a la ciudad para trabajar el lunes. Bien. Bueno, en el contexto de lo que plantea el año 2018 para tus atletas, especialmente para estos dos que están viajando puntualmente para representar al país en un mundial, que no es poco claramente, ¿qué punto ocupa en la valoración del calendario 2018 este mundial de medio maratón? ¿Es un objetivo alto del año? ¿Es un objetivo de preparación de lo que se va a venir después? ¿Cómo lo planteas en ese sentido? Obviamente es uno de los objetivos más importantes del año para ellos dos, tanto para Mariano como para Florencia. El siguiente objetivo, y que también va a ser de la misma valoración para Mariano, va a ser el maratón de Buenos Aires en septiembre, donde, bueno, buscará clasificarse a los Juegos Panamericanos, como lo hizo en aquel 2014 cuando ganó la carrera. Esperamos tener unos buenos meses de preparación previa y llegar con todo a esa maratón de Buenos Aires. Así que sí, para Florencia lo que sigue son los Juegos Ode Sur, en Bolivia, los primeros días de junio. Luego un pequeño periodo de competencia en España, donde buscará correr una prueba larga de 10.000 metros en pista o de 5.000 para poder mejorar sus registros. Y ya a finales de agosto, los campeonatos iberoamericanos que van a ser en Trujillo, en Perú, eso es importante para ella también, tanto para ella como para Belén Caceta, como para Mariana Borelli. Y estamos intentando con Daniel Díaz, que lleguen más atletas de Mar del Plata a integrar los seleccionados, tanto para Ode Sur como para los iberoamericanos. Aprovecho que, bueno, estás hablando de tantos atletas que le han dado tantas alegrías a los corredores de Mar del Plata, verlos, tenerlos tan cerca, ser olímpicos, tantas cosas excepcionales que han pasado en los últimos años y, por supuesto, el último caso que lo ejemplifica es Belén Caceta especialmente, para preguntarte por Marita Peralta, ¿no? ¿En qué momento está, después de lo que fue su actuación en el maratón de Mar del Plata a finales del año pasado, donde volvió a competir, donde lo hizo de muy buena manera? ¿Cómo se plantea su año? ¿Cómo está ella? ¿Cómo la ves a ella? Marita está entrenando muy bien todos los días, quizás no con la carga de entrenamiento que habitualmente hacíamos cuando preparaba sus maratones o medias maratones, pero sí está entrenando todos los días y así como ella tuvo ganas de largar Mar del Plata y que finalmente terminó ganando con una buena marca para lo que es el circuito de Mar del Plata y para lo que fue el día, ella está hablando de que le gustaría preparar bien, bien, bien un maratón más y ese maratón sería uno que nunca corrió, sería el maratón de Buenos Aires en septiembre. O sea que nada, yo simplemente acompaño lo que ella tenga ganas de hacer y lo que sí sé y que muchos de los que la conocen bastante saben es que si Marita se pone algo en la cabeza va a ir con todo por eso como siempre lo ha hecho aún lastimándose ella ha ido por todo así que si prepara el maratón de Buenos Aires atentos porque vamos a tener más de un marplatense buscando una clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Bueno, sería un lindo objetivo para ella que sigue en gran nivel, ¿no? Es un atleta de unas capacidades increíbles y bueno, lo sigue demostrando el paso del tiempo para ella parece no afectarle cuando tiene un objetivo claro, ¿no? Más allá de que es consciente de que el tiempo sigue pasando y que ya no es lo mismo que hace unos años atrás, ¿no? Eso su cuerpo también lo debe demandar. Sí, pero como ella no está participando mucho es como que no tiene grandes desgastes entonces está entrenando como se dice a media máquina y bueno, eso la protege así que cuando ella decida comenzaremos con las cargas más fuertes y habrá que cuidar porque sí como decís vos los tendones y las articulaciones ya no son las de los 20, 25 años entonces hay que elegir bien los terrenos, los calzados las cargas a aplicar y por supuesto el entrenamiento invisible, ¿no? La recuperación, el fisioterapeuta el hielo permanentemente después de los entrenamientos fuertes así que si ella tiene ganas de volver a eso seguramente lo hará todo el invierno y haremos una apuesta a punto final como la hacemos con todos nuestros atletas en el pueblo salpeño de Cachi antes del maratón de Buenos Aires así que nada acá acompañando obviamente la preparación de lo que fue lo de Florencia que subió a Cachi y Daniel Díaz fue a asistirla a ella, a Mariana a todos los chicos que tenemos en la Camoire a Mariana Gorelli que han estado Micaela Levalle que han estado preparando los Grand Prix que comienzan este viernes en Concepción del Uruguay en Entre Ríos ellos están preparando eso en la pista ahora y bueno nosotros acá yendo al viejo continente a ver si si nos mezclamos con la elite mundial Leo gracias por estos minutos que tengas un buen viaje y bueno estaremos atentos a la participación de estos dos representantes de lujo que tiene Mar del Plata un abrazo gracias muchísimas gracias a ustedes por el contacto y por estar siempre pendiente de los chicos un abrazo hasta luego bueno la palabra de Leo Malgobro allí en Ezeiza esperando esta noche sale el vuelo rumbo a Valencia el sábado van a tener el mundial de medio maratón los dos Florencia Borelli y Mariano Mastromarino ganaron el medio maratón de Buenos Aires el año pasado y eso los habilita los clasifica a disputar este mundial en Valencia y ya que estábamos lo aprovechábamos un poquito para saber que es de la vida de Marita Peralta que no está preparando ninguna carrera como bien nos explicaba pero ya empezó a tomarle gustito a un nuevo objetivo y cuando se lo toma cumplió 40 años ya Marita y está en un excepcional estado cuando lo puede hacer corrió en Mar del Plata y fue la ganadora no con un muy buen tiempo realmente comparado con el maratón de Nueva York que había sido su última experiencia en esa distancia de los 42 kilómetros que había sido un gran maratón de Nueva York un gran maratón de Nueva York un gran maratón de Nueva York